Les cuento que Mari Morín, la compositora de pelo suelto, chica embarazada, la acera de enfrente de Gloria Trevi, no sé por qué nunca demandó a Sergio Andrade a pesar del maltrato que vivió trabajando para él y desenmascara. ¿Quién es la verdadera cómplice de este señor? Es María Raquenero. Y entonces ya compusieron un hit y nosotros, no, Sergio, todavía no. Ah, bueno, y nos dejaba ella. Y entonces sacábamos comida de la basura, de las papas que tiraban los músicos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues es que fueron etapas, por ejemplo, fueron cinco días. ¿Y dormías ahí? Sí, ahí dormíamos. ¿Y no te bañabas? No, pues ahí íbamos al baño y ahí te limpiabas como podías. ¿Había alguna puerta con candado? No, yo por eso no lo demandé. Yo no demandé ni a Sergio, no demandé a Gloria, yo no demandé a nadie. Yo no hice ninguna demanda porque yo no sabía cómo explicarlo. ¿No? Yo no sabía cómo explicar que el Coco Guacho es un crimen. O sea, yo no sabía cómo explicar eso. ¿Era una secta eso? No sé. Yo no sé. Yo no sé qué tintes tenga que tener una secta para llamarse secta. ¿Qué era? No sé. ¿La que no es mala? Yo no puedo decir, creo que nadie puede decir quién es bueno y quién es malo. Creo que es una persona que no ha resuelto sus cosas. Que está muy trastornada todavía. ¿Por qué? ¿A ti qué te hizo? Pues el choro mareador ese que le decía a todas las niñas, ¿no? Me lo dijo a mí. ¿Cuál? Es este. Sergio... Es que no la quiero arremelar. Sergio está muy triste. Porque perdió a una novia cuando era joven. Se murió. Y era igualita a ti. Y está tan enamorado de ti. Te mira diferente. Te mira diferente que a todas. Eres la única la que mira así con admiración. Mira tu cara. Mira tu cara. Te gusta. Eh, te gusta. Ay, qué bueno, qué padre. Ay, no puedo creer. Que si lo ames, ¿no? Es que se va a poner tan feliz. Es que... Eso. ¿A todas? ¿Te acostaste con él? ¿Y si tuvo relaciones con él? Hoy a las tres de la tarde. Ay, de veras. No, Dino. De primera mano. Está buena esa parte de hoy. Qué buena entrevista. Muchas gracias. Pero... Lamentablemente era un comentario que todas se hacían a todas para que todas estuvieran con Sergio. Todas fueron víctimas ahí, pero no podemos señalar solo a una. No, no, no. Pero lo que sí decía, la verdad absoluta no la tiene Raquenel. Ni una, ni otra, ni otra. Cada quien lo vio diferente. Correcto. Y lo vivió diferente. Compayas, tengan un buen fin de semana. Igualmente. No nos puede decir. No, a las tres de la tarde. No, a las tres de la tarde. Gracias.